Para mí el Bicentenario de Costa Rica significa el pasado que forjaron nuestros abuelos y abuelas y el futuro que construimos hoy. Como costavicenses celebramos los 200 años de historia, solidaridad, eco-responsables y compromiso, capaces de demostrar que marcamos la diferencia dejando nuestra luz y energía pura vida por nuestro paso. Soy Nadia Arango Calderón de Santana, residente en Guatemala. La historia la escribimos todos y todas. Representamos el orgullo de la diversidad cultural. Somos Costa Rica.